en este corto vídeo les voy a enseñar a unir dos madejas de chenille vamos a agarrar las dos puntas y voy a pasar la mano izquierda la de la mano izquierda sobre la de la derecha paso por abajo y después la de la mano derecha sobre la de la izquierda y meto voy a jalar de las dos extremos pequeños y los dos grandes y voy a ir apretando cuidando de que quede esto súper apretado ok y ya que me queda bien bien apretado voy a cortar al ras con las tijeras aquí y voy a cortar aquí y ya puedo seguir tejiendo hasta aquí quedó un poquito y ya puedo ir tejiendo mi hebra ya unida